El día de hoy estamos ya dando respuesta al vecino con todo el mobiliario que nos ha bajado el Ministerio de Desarrollo Humano de Provincia a través de la Secretaría de Calidad de Vida. Queremos comentar que son 58 familias las que van a hacer en este primer momento porque vamos a hacer otra entrega. En esta primera entrega son 58 familias las beneficiarias de estos módulos habitacionales. Cuando acudimos al lugar se hizo un relevamiento a través de equipos, que esos equipos fueron coordinados por trabajadoras sociales a las familias damnificadas. Y bueno, queremos resaltar sobre todo el trabajo en equipo, el trabajo coordinado, tanto del municipio, de todas las secretarías, de todos los departamentos. Buenas tardes, ¿su nombre? Mónica Segovia. Coméntanos cómo fue la ayuda del municipio desde un principio. Entre todo bien. ¿Fue rápida? Fue rápida. ¿Cómo fue esa ayuda? Bueno, nos ayudaron con la comida, fueron a ver en la casa, así que bueno, y bueno ahora con las cosas. ¿Qué cosas le dieron? Las camas, que se me mojaron los colchones, bueno, perdí varias cosas, pero bueno, ya está. Pero bueno, gracias que nos dieron las cosas, por lo menos para tener. Coméntanos, ¿qué recibió en el día de hoy? Cucheta, colchón, una cocina y una heladera. ¿Cómo la ayudó el municipio? Cuando empezó el temporal, después del temporal, ¿cómo fue? Y después comida el otro día, cuando no podíamos cocinar, no teníamos nada para comer, trajeron mercadería, comida y ropa. ¿La ayuda fue inmediata? Sí, sí. Me dieron camas, cocina, la heladera, unas chapas que me hacían falta, las cuchetas, el colchón para los chicos. ¿Cómo fue el trabajo del municipio después del temporal? Y sí, se movieron bien, nos ayudaron, gracias a Dios por lo menos vinieron, nos trajeron comida, nos dieron té, comida, mate. Teníamos todo más por los chicos.